Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex, AlexBWolf. Les traigo unas partiditas nuevas, ahora con Lickitung, con Hypno y con Machamp. Vamos a ver qué tal nos va. Empezamos un lead con B-Drill, que pues este lead es neutro, los dos nos vamos a hacer bastante daño, pero la verdad Lickitung aguanta bastante bien, ahí nos hace el cambio a Wibletop y nosotros respondemos con nuestro Hypno. Que la verdad ahí Wibletop nos hace bastante daño con esos encantos, nosotros también con confusión, pero nos está ganando. Le vamos a aventar un Puño Trueno, que él cubre, y pues sí, porque si no es prácticamente, no es toda la vida, pero sí se acerca bastante. Le vamos a aventar un siguiente Puño Trueno, nos vamos a llevar al Wibletop o nos vamos a llevar al segundo escudo del rival. Y no, en este caso, pues decidió invertir los dos escudos para sobrevivir, vamos a regresar con nuestro Lickitung. Prácticamente debe de tener ya muy cerca el Rayo Hielo o la Carantoña, pero pues lo vamos a responder luego para no invertir ningún escudito, ¿no? Con el golpe cuerpo, ya no lo llevamos, le faltaron, y no, nos alcanza a aventar el cargado, no fue suficiente. Bueno, ahí lo puede tanquear muy bien Lickitung y nos lo farmeamos. Ahí prácticamente para lo que venga, pues, echarle uno o dos golpes cuerpo. Ahí entra con Ninetales, le vamos a aventar el primer golpe cuerpo, esperando llegar al segundo. Lo cargamos, y pues sí, le va a entrar. Y hacemos rápido el cambio a Machamp, para que no nos farmeen. Ahí, pues, ya tiene energía ese vidrio. Lo vamos a, vamos a usar el primer escudo y nos baitea el escudo. Ahí, pues, es muy pronto, ¿no? Para que sea una taladadora. Vamos a dejarlo entrar. Que se va a subir el ataque y ya está un poco peligroso, pero le vamos a hacer la avalancha para ya librarnos de ese vidrio. Bueno, la vamos a cargar. Y, pues, sí, súper eficaz. Va a ir a descansar. Ahí intento llegar al tajo, tajo cruzado, pero no me farmea. Pues es oscuro, pues pega un poquito más. Ahí vamos a llegar, llegar al golpe cuerpo y se lo vamos a lanzar. Y ya eso va a ser toda, toda la vida. Recuerden que es oscuro. Y, pues, no aguanta mucho. Y nos llevamos a una victoria. Aquí, lo lamento, no grabé la primera partida. Este es un set, eran cinco, pero no grabé la primera partida. Aquí vamos a empezar igual con Lickitung. En nuestra siguiente partida nos encontramos un Sandlash de Alola. Que sí nos complica un poco. Hacemos el cambio rápido a Machamp para bajarle lo más que podamos. Y ahí nos saca a su Poliwar. Ahí me equivoqué. Debí de haber usado tajo cruzado. Porque, pues, por su tipo lucho nos va a aguantar esa avalancha. Vamos a seguir farmeando. Y nos va a aventar su cargado. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejar que entre y ese escaldar nos hace bastante daño. Recordemos que con ese disparo lodo, pues, carga bastante. Ahí me vuelvo a equivocar. Debí de haberle lanzado tajos cruzado. Que aparte, digamos, más rápido. Puede ser que le baje más. Y con eso que le quedaba hubiera sido toda su vida. Ahí vamos a entrar con Lickitung para absorber el golpe. Pero lamentablemente nos va a sorprender con un puño dinámico. Debí de haber escudado. Debí de haber escudado. Que aunque lo aguanta, pues, nos deja bastante bajo. Y aquí, pues, lo que voy a hacer es ya dejarle los escudos a Himno. Y esperando que él nos haga la faena. Ahí recibimos el primer golpe. El puño hielo. Nos hace el cambio a Raichu. Aquí, pues, podríamos tener algo de ventaja. Si tiene demolición. Porque ya ven que lo aguantamos. Vamos a baitear. Aquí todavía tiene escudos. Y aunque no es mucho daño. Pero si se lleva un escudo. Pues ya se va a quedar sin escudos. Y aquí, perfecto. Le quitamos el escudo. Pero no sabiendo un cargador. Lo vamos a dejar pasar. Como les decía. Nos va a lanzar demolición. Y pues no es gran daño. Es muy pobre. Muy poco. No me la quise jugar. Sabía que también podía ser este. Volteo cruel. Vamos a usar el escudo. Y sí. Le atinamos al volteo cruel. Y no lo farmeamos. Y aquí, pues, ya no tenía nada que hacer. Teníamos un escudo. Teníamos la bola de sombra casi en la mano. Y nos llevamos a esa victoria. Ahora para nuestra tercera batalla. Que ya sería la cuarta. En sí. Porque recuerden que no grabé. Le quito un contraíno. Aquí con los lenguetazos. Le vamos a hacer daño super eficaz. Y le podemos aguantar todo. Por la sombra. Tiene que aventarnos puño trueno. Puño hielo. Puño fuego. Lo que lleve. Y no nos va a hacer gran daño. Vamos a aventarle el primer golpe cuerpo. Lo vamos a cargar. Y no. Sí, no. No lo va a cubrir. Vamos a seguir. Y vamos a tanquear todo lo que nos lance. No vamos a usar escudos. No, no tiene mucho caso. Es un daño pues no muy grande. Es que lo podemos soportar. Vamos a seguir cargando el golpe cuerpo. Y le vamos a aventar un segundo golpe cuerpo. Si lo deja pasar. Sería prácticamente toda la vida. Porque ya no tenía mucho. Y si lo deja pasar. Y ya. Vamos a descansar a su himno. Ahora nos va a entrar con su machado. Aquí no quería hacer el cambio a himno. Porque podría ser el cambio él. Y nos quedaríamos encerrados con himno. Y todavía no sabemos qué es lo que tiene atrás. Mejor le aventamos un golpe cuerpo. Y usa su primer escudo. Ya hizo su chamba aliquitón. Y a descansar. Vamos a entrar. Pues obviamente entramos con el himno. Y hacemos daño super eficaz. Con esas confusiones. Esperamos un poco. Para que se nos abra la batanita del cambio. Y por si tenemos que hacer el cambio. Aquí vamos a dejarlo pasar. Aunque sí podría ser un daño. Un poco alto de avalancha. Que pues sí lo va a hacer. Pero pues lo podemos tanquear. Aquí hacemos rápido el cambio. Y nos entra con Ninetale de Alola. Aquí vamos a tratar de tanquear un poco. Esa Meteorobola no nos va a tirar. Y nos avienta Psicocarga. Nos sorprende. La verdad me sorprendió. Yo pensé que iba a llevar el otro ataque de tipo hada. Pero pues bueno. Nos hizo ese ataque. Aquí de suerte nos llevamos ese escudito. Y le guardamos los dos a himno. Aquí. Ahora sí vamos a usar los escudos. Y no nos vamos a guardar para la próxima temporada. Porque nos puede sorprender con esa Meteorobola. Y prácticamente atrás ya tiene a Kamacham. Y ese con puras confusiones. No lo vamos a llevar. Lo vamos a cargar. Y pues como ya no tiene escudos. Pues ya. Todo le va a entrar. Y aquí ya. Solamente es farmear. Y si nos llega. A aventar algo. Pues usar el último escudo. Pero pues no nos esperamos. Tenemos el puño a trueno. Y terminamos. La partida. Y no la. La termina. Y nos llevamos otra. Otra victoria. Aquí. Estaba abriendo mi mensaje. Bueno. En la siguiente batalla. Igual vamos a estar abriendo con. Equitón. Y nos abran con un Nido Queen. Nido Queen es bastante bueno. Si no tienes uno. Te recomiendo que lo consigas. Oscuro. Normal. Lo que quieras. Pero. Consíguete uno. Es muy bueno. Aquí nos va a aventar un. Un colmillo veneno. No creo que sea tierra viva. Y aquí. Cambié. Para hacerle el mayor daño posible. A ese Nido Queen. Pero no. No debí de haber cambiado. De todas formas. El líquido no le gana. A Nido Queen. Es. Depende de. Si quieres invertir los dos escudos. Ya bajándote la defensa. Te empieza a bajar demasiado. La verdad no. Aquí. Que nos inician con. Nido Queen. Es bastante. Bastante difícil. Y vean. Ya tenías Norlax. Y pues prácticamente nos farmeó. Aquí vamos a entrar con la clave. Para tratar de farmear eso que. Que hace falta. De eso que tiene de vida. Pero pues nos vamos a tener que llevar un golpe cuerpo. Pero me sorprende. Y es fuerza bruta. La verdad. Esta partida. Tuve varios errores. No he debido haber cambiado a himno. Y debí de haber protegido. Usado ese escudo. De Machampo. Y ya. La partida. La verdad. Se nos complica. Vamos a aventarle a un tajo cruzado. Esperando que pues. Lo deje pasar. Tratar de. Bajarle lo más que podamos. A ese. Ese Nido Queen. Ok. Por lo menos. Usara un escudo. Pero pues no. Y aquí. Con un colmillo veneno. Nos va a mandar a descansar. A nuestro Machampo. Vamos a entrar con Likito. Vamos a estar. Como empezamos. Que la partida. La verdad. Ya está perdida. Y es menos trámite. Pero recuerden chavos. No se salgan. No se salgan de las partidas. Terminenlas. Terminen sus partidas. Con honor hasta el final. Aquí. Intenté adaptarle. Antes de que me aventara él. Su colmillo veneno. Un golpe cuerpo. Pero pues me ganó. Lo cubrimos. Y ahora si le aventamos el. El golpe cuerpo. Que ya nos va a dejar bastante. Bastante bajos de vida. Y aparte con la defensa. Pues bajada. Y no. Pues ya. Machampo oscuro. Pues prácticamente nos farmea. Y pues nos llevamos una derrota. Este equipo se lo recomiendo. Es bastante bueno. Si están viendo. Eso si mucho. Está bastante bien. Pero bueno. Nos dan un. Nos dan un. Cobalion de recompensa. Que no se dejaba agarrar. Pero bueno. Muchas gracias por. Por tu visita. Dale like. Comparte. Y nos estamos viendo. En la siguiente. Bye. Adiós.